Bueno Gonzalo, es director de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, donde ha sido director durante ocho años, ¿verdad? Así es. Yo te quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, tú, ¿cómo llegas al mundo de las bibliotecas? ¿Tú cómo llegas a trabajar en las bibliotecas? Bueno, pues en realidad es una necesidad vital. Cuando yo empiezo a trabajar en el mundo de las bibliotecas es en Roma. Yo soy una persona religiosa, soy misionero y fui a Roma para estudiar y tenía que mantenerme y por lo tanto tenía que estudiar y trabajar. Y fui a la biblioteca de la universidad en la que estudiaba, que es la Universidad Angelicum, la Pontificia de los Dominicos allí en Roma. Y me ofrecía trabajar en la biblioteca y me dijeron que sí, que allí tenían trabajo para dar y regalar. Y yo dije, pero yo lo que quiero es cobrar, claro. Y así fue, me enviaron a hablar con el que ellos llaman prefecto de la biblioteca, que es como el director. Y era un padre alemán, von Gunten, un encanto de hombre que me dijo que él estaba encantado, que necesitaban ayuda. Que si el padre encargado de las finanzas, el administrador, estaba de acuerdo, pues que perfecto. Y entonces fui a hablar con un padre gallo, español, del país vasco, bueno, perdón, asturiano, y con fama de ser muy duro. Y el padre gallo me dijo que cuando estaba dispuesto a empezar, y yo le dije que esa misma tarde. Y esa misma tarde fui a trabajar, fue mi primer día de trabajo, y eso fue en el año 79. ¿Pero tenías alguna formación de bibliotecario antes? Ninguna formación. ¿La adquiriste después? Exacto. Después de llevar, allí estuve trabajando mientras que hice el bachelor, que llaman ellos, el bacalaureato en filosofía, y la licenciatura y el doctorado en teología. Y después de esos siete años de estudio, pues entonces dije, oye, ya debería, ya llevo siete años trabajando en la biblioteca, debería obtener la diplomatura porque esta va a ser mi profesión. Entonces le pedí al padre Fongunten que me diera una carta de presentación para la Escuela Vaticana de Biblioteconomía, y con la carta del padre Fongunten y de mi superior en Roma, me fui a la Escuela Vaticana, y allí conocí, entre otros, a un profesor de automatización de bibliotecas, Weston se llama, y le dije que si yo podía hacer prácticas allí, me dijo que sí, que no había problema. Ellos estaban informatizando en ese momento la Biblioteca Vaticana, y después de tres meses de ir a hacer prácticas, algunas tardes cuando podía, se quedó una plaza vacante y me la ofrecieron. Y entonces me fui a trabajar a la Biblioteca Vaticana, y de allí, aquí, a las Islas Canarias. ¿Tú pensabas alguna vez, cuando eras pequeño, que te ibas a dedicar al mundo de las bibliotecas? No, no. Yo de pequeño mi aspiración era siempre dos cosas. Para mí la física de partículas era mi gran sueño. No lo pude realizar porque en mi país no existían esos estudios, existían en Sao Paulo, en Brasil, y mis padres no me podían enviar allí. Y entonces realicé la otra cosa que me gustaba, a mí me gustaba mucho la cibermética, la inteligencia artificial. Entonces empecé a estudiar ingeniería informática, que se llama allí en Colombia ingeniería de sistemas, para especializarme en manejo de sistemas en el área de inteligencia artificial. Y nada, ya después surgió la vocación religiosa y me fui a romper lo que ya te he contado. Y ahora, como una profesión de bibliotecario, ¿tú crees que has acertado a la hora de dedicarte a una tarea profesional? ¿Te gusta eso de ser bibliotecario? ¿Crees que has acertado? Sí, a mí ser bibliotecario me gusta. Me ha ofrecido una gran variedad de opciones. He ocupado puestos muy distintos en todas las bibliotecas en las que he estado. Es una profesión que cambia continuamente, aunque parezca y es, de hecho, una de las instituciones de la memoria. Las bibliotecas es una de las instituciones más antiguas del mundo, junto con los archivos. Pero al mismo tiempo es la que vive más en la actualidad porque su negocio está en la información y ahora mismo vivimos en la sociedad de la información. Y transformar esa información en conocimiento nos da muchas posibilidades. Pero tengo que decir que mi vida en realidad no discurre por mi vida profesional. Mi vida profesional es necesaria porque hay que vivir, hay que ganarse el pan cada día, pero mi vida discurre más por ámbitos más interiores, más de realización personal, que es lo que yo aspiro y lo que deseo vivir. Entonces la profesión solo complementa una parte de mi vida. Muchas gracias.